¡Buenas familia! Hoy vamos con una receta de costillas ricas, ricas, ricas. Vamos a necesitar 60-70 mililitros de vinagre de manzana o vinagre de vino blanco, un poquito de tomillo, romero, orégano y pimienta negra, 800, un kilo de costilla de cerdo y vamos a usar también un poquito de miel. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar las costillas en agua y secarlas perfectamente con papel de cocina. Una vez hecho, les vamos a añadir una cucharadita de tomillo, otra cucharadita de romero, otra cucharadita de orégano, le añadimos sal y pimienta negra, lo regamos con el vinagre y lo mezclamos todo bien. Las repartimos sobre una bandeja de horno y las llevamos al horno precalentado a 160-170 grados. A la hora y media, añadimos la miel a un cacito y la fundimos a un fuego suave. Una vez hemos fundido la miel, le añadimos el ketchup, lo mezclamos bien y sacamos las costillas del horno. Ahora con una brocha o un pincel, les vamos untando con la salsa a las costillas por todos los lados. Una vez hecho, las volvemos a llevar al horno 10 minutos. A los 10 minutos las servís y ya las tenéis listas para comer. Dejadme un like, compartidlo con amigos y familiares. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.